¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sexy the way she grind, all I wanna do is to make her mine Eso ventuvo mucho grande, I just love what you want behind it Sexy the way she took that movimiento, that's breaking down my sentimiento I fell in love for one moment, fuego y calor esloqueciendo Se gacha, se lo envela tu caracha, caracha Se gacha, se lo envela tu caracha, caracha Que se te vea, se te vea, se te vea, se te vea la tu caracha, si no te agachas Que se te vea, se te vea, se te vea, se te vea la tu caracha, si no te agachas ¡Gracias! Si se agacha, se ve la cucaracha La cucaracha Ya que 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 no son重 sapiens Pour enzoltar Si se te ve, si se te ve, si te ve, se te ve la cucaracha shing kHO y ak c reconna Si se te ve, si te ve la cucaracha Si nunca ganaste lo mismo C'mon baby, show me what you got